La tradicional Gala de Viña edición 2023 se preparó bajo una temática focalizada en el cuidado del medio ambiente, en específico del reciclaje y la naturaleza. Es así que fueron varios los personajes del espectáculo que llamaron la atención en la conocida Noche Cero, quienes fueron las celebridades mejor vestidas, aquí te lo contamos. La velada partió con Yamila Reina rompiéndola con el vestido reciclado que presentó para la previa de la gala. El vestido se confeccionó con tela del vertedero del desierto de Atacama, que es considerado el segundo vertedero testil más grande del mundo, con casi 40.000 toneladas de desechos, como lo escucharon, y es que es verdaderamente impresionante. Pero claro, la gala no es tal si no se alimenta alguna controversia, y ahí estuvo el caso del vestido ecológico de la alcaldesa Macarena Ripamonti, que dividió al público. Aunque por otro lado, la autoridad comunal también entregó la positiva noticia de que Luisito Comunica también será parte del Festival de Viña 2023. Y si se habla de llamar la atención, uno de los atuendos que no dejó a nadie indiferente fue la propuesta que ofreció Bestaluk, quien llegó nada más y nada menos que en ropa interior de la alfombra roja, y se justificó indicando que no hay nada más sustentable que no comprar nada. Otro loot llamativo de la noche fue el de la cantante urbana Flor de Rap, quien reutilizó varios manteles de cocina para elaborar su atuendo, en tonos café, con unas voluminosas y texturizadas mangas. Según explicó en su cuento de Instagram, el 80% de mi traje es reciclado. Fueron semanas de trabajo, soy una flor de Virgo, una flor de la tierra inmarchitable. Por otro lado, Dimondo, quien desfiló por la alfombra roja con un traje inspirado en el cobre, tono que utilizó para crear su atuendo y una larga y gran capa. Brindó un breve y reflexivo discurso sobre la situación del país mientras conversaba con el entrevistador. Es así que tomó por sorpresa al espectáculo instalado en la Avenida Perú, y dijo que cada ser humano tiene un valor intangible, cada ser humano viene a cumplir un propósito, por eso hay que tratarlo con más respeto y con más amor. Eso mientras que Daniela Chávez fue un ángel caído para la velada, y posteriormente Priscila Vargas y José Luis Repenin cumplieron con el esperado momento. Se dieron un beso. La jornada culminó cerca de las 2 de la madrugada, casi alcanzando las 4 horas de transmisión y arrasando en el rating. La gala de Viña otra vez logró conquistar a las audiencias. Y para ti, ¿quién fue el mejor vestido?